Actividad normal. Actividad anormal. Día uno. Compramos esta cámara porque han estado pasando cosas raras en nuestra casa durante la noche. Cuidado. Salgan. Y si encuentran esta película cuando hayamos desaparecido muerto, recuerdenme como un héroe. Papá, olvidaste pasar por mí después del partido. Lanzaste las llaves del auto a mi planta. ¡Un héroe! ¡Homero! ¡Esa es mi cámara! ¡Héroe, huye! Noche uno. ¿Quieres cariñitos? No, con la cámara encendida. ¡Ya la apagué! La luz roja está encendida. Juro que no estoy filmando. Recordatorio. Editar mis mentiras. ¡No! ¡Espera! ¡No mates al monstruo sin mí! ¡Ay, estoy detrás de ti, cielo! ¿Tenemos escaleras? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué está pa... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está? ¿Por qué nos está pasando esto? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Te aseguro que no lo sé. Ay, hija. A veces un ser invisible y misterioso del infierno espera que una familia se vaya a dormir y la mata. Ahora ve a dormir. ¡Pero! Mañana hay clases. Oiga, ¿seguro que compré suficientes cámaras con garantía extendida para atrapar al fantasma? Señor, lo que pase en esta casa se la ha captado por estas cámaras. ¡No puedo esperar para la masacre de esta noche! ¡Hola, Marge! Oh, ¿te gusta lo que ves, eh? Me gusta cuando no dices palabras. ¡Ven aquí! Sí, es fuego del infierno. Alguien en esta familia hizo un trato con el diablo y ahora el diablo quiere su parte. Y recuerden, esta criatura se alimenta de su temor. ¿Qué rayos fue eso? De hecho, se alimenta de algo más que el temor. Noche 15 Demasiado tarde ¡Devuélveme a mí, bebé! Teníamos un trato. ¡Mamá, ¿qué sucede? No finjas sorpresa, Marge. Sabías que este día llegaría. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Es Moe con alas! ¿Moe Sislak? Por favor, es mucho más horrendo y malo que yo. Sí, es cierto. Bueno, eso sí. ¡Oh, oh! ¡Yo causé todo esto! Comenzó cuando yo era niña. Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video. Y, amigas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a la segunda parte de la casita del terror. Espero hayan roto, o como se diga, la primera parte. Muchas visitas porque la verdad me está encantando. Ya saben que solamente puedo subir dos partes, o sea, por video. Porque si no, no me dejan subirlos. Así que, bueno, tengo que tener bien esta casita del terror. Porque, al parecer, fue culpa de March que el diablo anda en la casa y llevándose a Maggie. O sea, ¿qué trato perverso habrá hecho? A ver, sí que vamos a continuar viendo el capítulo para saber la historia de March. ¿Por qué lo hiciste, March? ¿Por qué lo hiciste? Ah, mira, son de líneas. ¡Es Satanás! ¿Qué están haciendo? Queremos invocar al diablo. ¿Por qué? No hay nada en la televisión. No tenemos novio. Nos aburrimos. ¿Algo que hacer? ¡Es Satanás! ¡Ministro de lo siniestro! ¡Tipo rudo con mala actitud! ¡Hala, madre! ¡Sálvanos, March! No nos burlaremos del hombre con quien te cases. O sea, sí lo hicieron, ¿sabes? Sí lo hicieron. Señor demonio, ¿podría volver por mis hermanas más tarde? Muy bien. Tienes 30 años. Pero cuando regrese, March, me llevaré a tu hija favorita. Creí que yo era la favorita. No es cierto, no soy la favorita. No que sí, es miedosa. Oye, amigo, pareces un tipo honesto. ¿Hay algún otro trato que puedas aceptar? Un trío. ¿Tú, yo y March? Demonio, demonio y tú. Ah, creo. Ya decía yo, March, Homero y el demonio. Oye, eso sería raro, ¿no? Que es una de esas cosas que tiene que hacer un padre. Antes de empezar, ¿cuál es la contraseña? Canela. Uy, me gusta eso. Ahora quiero probar algo nuevo si no les importa. Canela, 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 canela. Homero, ¿qué es lo que sabes hacer? Creo que sabes hacer cosas muy raras, Homero. O sea, pensé que iba a gritar primero Homero antes que ellos. La excelente aventura de Bart y Homero. Hombre radioactivo y Libby. ¿Sabes? No es justo. Cobras 200 dólares por una historieta cómica de 25 centavos. La única forma de comprar esa historieta por 25 centavos es volver a 1974. Eso es imposible. El niño que volvió a 1974. No, acaba de descubrir que él se viajó a 1974. ¿Se ha regresado al pasado? Estados Unidos, fuera del Medio Oriente. ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Mi máquina del tiempo funcionó! Este es el invento más fantásticamente poderoso en toda la historia de la humanidad. Toma, niño, guarda mis llaves mientras voy a almorzar. Ah, sí. Muy normal darle las llaves a Bart para una máquina del tiempo, ¿no? Vas a hacer algo malo. 1974. ¡Ya no necesito esto! ¿Qué, en 1974 no se usaba cinturón de seguridad o qué? Conseguiré mi historieta y veré un mundo donde nadie se enoja con George Lucas. El calabozo del androide. Gran apertura. Muy bueno. Algo regañón. Vaya, vaya, vaya. Si son Homero Simpson y... O sea, ¿tanto viajaste desde el tiempo para tirar la historieta que te costó 71 centavos? ¡Varne Gamble! ¡Permítame, caballeros! Homero y... Es Homero, antes de que le crecieran las boobies. Secundaria de Springfield. Todos ya sabemos de qué se trata esta parodia, ¿no? De volver al futuro y la verdad. Pues sí, ¿verdad? Hola, Homero. ¿Quién eres? Soy tu hijo no deseado del futuro que arruinó tu diversión. ¡Eres un! Disculpen, ¿es el salón 106? ¡Suéltalo! ¿Qué clase de idiota estrangula a un niñito? ¿Quieres ir al baile conmigo? ¿Al baile contigo? ¡Olvídalo, bobo! ¡No! Yo siento que sí le hubiera dicho que sí, si no hubiera estado estrangulando a Bart, ¿sabes? O sea, va a cambiar toda la línea del tiempo y entonces Bart va a desaparecer. Amor a primera vista y lo arruinaste. No fue amor a primera vista. ¿Tú qué sabes? Sé de quién estoy enamorada. ¡Lo estás mirando! ¡Eres un idiota! ¡No eres la idiota! ¡Oh! ¡No existo! Pues sí. ¡Oh! Mi vida podría ser mucho mejor. Oiga, haga lo que haga, no se case con ese simio. Sus opciones, ir al baile conmigo, pejorar para siempre. ¿Cómo digas, niñito? ¡Ven aquí! Ahora regresaré un futuro. ¿Qué será de Bart si sus papás, si Homero y Marge no se juntaron? ¿Qué será de Bart? ¿De quién será hijo ahora? En el que seré rico o podré estar de pie frente a la casa de un rico. En todo caso, mejor que ahora. No podrías existir, tal vez. Homero se... Es el niño que robó mi futuro. Bueno, voy a... Helado con masa de galleta. Televisores innecesariamente grandes. Fútbol del jueves por la noche. Y el globo se siente tan caliente. Estoy impresionado por el futuro. Eso no es tan bueno. ¡Uh! ¿La vida de Bart? Aquí está. A ver, si está Marge, entonces Bart es hijo de Marge. ¿Pero quién es el papá de Bart? Tu batido, corazón. ¿Por qué bebería un batido cuando puedo beber tu cara, señora de Artie Sif? ¡No! ¿Mi papá es Artie Sif? Así es. Lo que te convierte en Bartie Sif. ¡Ay, caramba! Bueno, al menos todos son refinados, son ricos, pero son de Artie. O sea, no me cae bien ese tipo, ¿sabes? Siempre trató de arruinar la relación de Homero y Marge. Buenos días, amado hijo. Disfruta tu vida de lujos, incluyendo a tu propio mayordomo bravucón. ¡Desea un! ¡Ja, ja, señor! Hazte calzón chino. ¡Excelente elección! El rico villando al pobre. Pues sí, sí, pues sí. Conocí a algunos mentirosos en los 70, pero ese es el peor. Oye tú, este es mi árbol para espiar. ¿Cómo en Homero? ¿Qué te trae al presente? Viajé en el espacio y el tiempo para hacer que Marge me acepte porque es lo que le conviene. Bueno, si unimos nuestras mentes, podríamos hacer un plan. No. Tengo que preguntar, ¿qué pasó? No, estuve en un incendio for... ...estal o algo así. No. Amo mi vida, no la amo. Amo mi vida, no la amo. Eres como... Pero dale la cara. Un Indiana Jones, hijo. Un papel interpretado por Richard Dreyfuss en nuestro universo. Vengo a recuperar mi vida. Creí que esto podría pasar. Así que estudié Jiu-Jitsu brasileño. Acércate a mí y conoce tu destino. No tan rápido. ¿Por qué estás tirado en el piso abierto de patas? Creo que eso no se pelea así, creo. Rápido. Creo que así no se pelea. Saluda a la Federación Unida de Homeros a través de la historia. Destruyelos en el nombre de Jebus. Ah, Bart está en su lugar. ¿Vendió a todos? Bien, chicos, hay que regruparse. Volveremos con más Homeros y comenzaremos de nuevo. Oh, ¿qué hace ella aquí? Te diré lo que hago. Darme cuenta de que me casé con el hombre equivocado. Ay, pobres, tiernos y simples Homeros. Se suponía que yo estaría con todos ustedes. También contigo, Homero Cabernario. Es Homero renacentista. Bueno, cardenal o caníbal, desearía haber elegido el amor hace 20 años. Pues sí, elegiste el dinero antes que el amor. Qué interesada, March, ¿no? Déjenme ver si entiendo. ¿Ninguno de ustedes tuvo tiempo para sacar la basura? Que Homero, esclavo egipcio, lo haga. Siempre soy yo. Oh, le hacen bullying al egipcio. Oye, ¿qué les pasa? ¿Solamente por ser esclavo piensan que pueden mandarlo? Pues no, amigos. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho esta segunda parte. Ya saben que no puedo subir los videos completos. En la descripción te dejo la parte 1 por si no la llegaste a ver de la casita del terror. Espero que te haya gustado mucho. Deja tu like, suscríbete y nos veo mañana con un capítulo nuevo, amigos. Adiós.